¿Quieres comprar tu casa en la Florida y no sabes por dónde empezar? Bueno, quédate hasta el final de este video y aquí te voy a mostrar cómo son estas casas por dentro y cómo tú puedes lograrlo. Así que empecemos. ¿Cómo están a todos? Mi nombre es Jorge y bienvenidos a un nuevo video. Para los que son nuevos en este canal, aquí nos dedicamos a hablar de bienes y raíces e inversiones, aquí en el estado de la Florida. Entonces, si esto es un tema que te interesa, no te olvides de darle like y de suscribirte a este canal para que no te pierdas de todos los videos y oportunidades que estaré subiendo cada semana. El día de hoy me encuentro en el área de Kissimmee. Estoy a tan solo minutos de los parques de Disney y Universal Studios. El modelo que estarán viendo el día de hoy es este que tengo detrás de mí. El modelo cuenta con tres habitaciones, dos baños, 1,508 pies cuadrados por dentro, tiene su lote de terreno de 10,000 pies cuadrados aproximadamente, no tiene asociación. Además que está en una esquina la casa, está excelente. Y si ser dueño de una propiedad como esta es algo que tienes en mente, te recomiendo que te quedes hasta el final de este video. Y si esta no es la propiedad o el área que estás buscando, también me puedes contactar y te voy a ayudar a encontrar esa propiedad que tanto deseas tener. Así que paremos de hablar y vamos a empezar con este tour y espero que lo disfrutes. Ok señores, entonces vamos a empezar con este tour. Miren y de verdad que esta propiedad, esto es una cajita de sorpresa, esperen a que la vean por dentro. Esta casa tiene un terreno completo de 1,800,8 pies cuadrados. Esto es una casa de esquina inmensa y de paso no tiene asociación. Y esperen a que la vean por dentro señores. Esta casa ha sido renovada completamente. Pueden ver que la grama está muy bien cuidada. Aquí podemos ver también que cuenta con un garaje para dos carros. Pueden entrar dos carros bien amplios. Y aquí en el driveway puede parquear hasta cuatro vehículos más. Entonces vamos hacia la parte de adentro a mirar esta propiedad. Ok señores, entonces vamos a ver esta propiedad. Y quiero que vean esta belleza de casa. Miren que hermosura señores esta propiedad. Miren la amplitud de esta sala. Miren nada más esa lámpara colgante con este detalle. Que hermosura, miren la cocina. Y aquí ustedes pueden apreciar el detalle de madera. Este piso está completamente nuevo. Vean el detalle de la cocina. Esta es una cocina de cuarzo. Aquí pueden ver el detalle. Miren que hermosura de cocina señores. Con esa campana y esta cocina de tipo gourmet eléctrica. Y este bonito detalle. Aquí pueden ver que hermoso se ve el grifo. La parte del fregador. Vean que buen contraste, que buena combinación. Tiene el color de la cocina con el piso. Miren que hermoso el detalle de las lámparas. El techo. Y todo el terreno como que cuenta está apropiado. Son casi un 10.000 pie cuadrado. Son casi un 10.000 pie cuadrado. Son casi un 120.000 pie cuadrado. Entonces vamos a ver las habitaciones de esta propiedad. Por acá nos vamos a encontrar con un baño. Vean qué excelentes condiciones y el detalle de la cerámica en el piso. Todo esto está completamente renovado, señores. Nada más miren el detalle de la cerámica de fondo de este baño. Pueden ver que los grifos también son completamente nuevos, las manillas. Todo está excelente. No hay que hacer ningún tipo de trabajo. Tiene mucha masajeadora. Vamos a ver entonces las habitaciones de esta propiedad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! miren el tamaño de esta habitación aquí ustedes pueden apreciar vamos a caminar entonces y allí pueden apreciar el tamaño de esta habitación que fácilmente cabe una cama king size y sobra muchísimo espacio vamos a ver entonces el clóset veis que es un doble clóset grandísimo tiene acá su primer clóset y de este lado va teniendo el segundo con estos espacios de almacén de este lugar entonces vamos a ver el baño de la habitación principal miren que hermoso y elegante el detalle en cerámica miren esto señores vamos a ver el baño de la habitación entonces vámonos a la parte del garaje vamos a mirar el garaje antes de salir a la parte del patio y ver lo que hay allá recordando que son 10.000 bueno 9.888 pies cuadrados casi 10.000 aquí vemos un garaje inmenso también fácilmente dos carros grandes aquí podemos ver que tienen un trabajito hecho en el garaje donde pueden organizar sus herramientas y sus cosas que es esto por aquí más espacio y bueno tiene suficiente espacio para colocar sus vehículos y herramientas y implementos de trabajo entonces vamos a salir al patio por aquí vemos que tiene un shed donde puede colocar más herramientas y todos sus implementos de trabajo miren qué lindos estos árboles aquí el patio de esta propiedad que elegante recordando que esta propiedad no tiene asociación no cuenta con hecho o asociación es decir usted aquí puede parquear un árbitro como lo tiene el vecino puede colocar una piscina no le pone restricciones no tiene que pagar asociación ni mantenimiento puede vivir usamos su propia regla entonces por aquí nos encontramos con la entrada desde afuera y desde aquí pueden apreciar entonces la parte del patio esta casa de verdad que está excepcional bueno señores ya estamos llegando a la parte final de este vídeo entonces ahora sí vamos a hablar acerca de los precios con referente al precio de esta propiedad estamos hablando que esta propiedad se le hizo en el mercado por 365 mil dólares que es un excelente precio los impuestos a la propiedad son solamente 574 dólares al año la asociación o mantenimiento no se paga nada así que esto ha sido todo por hoy muchísimas gracias por mirar no te olvides suscribirte al canal y darle like para que no te pierdas de todos los siguientes vídeos y oportunidades como esta que estaré subiendo cada semana entonces nos vemos en el siguiente vídeo y hasta la próxima y y y y y y